¡Suscríbete! Seguimos con el diario del lunes y uno de los temas, decíamos al comienzo del programa, más fuertes a lo largo de la semana que pasó, pero sigue todavía instalado en este momento, es la cuestión de los saqueos, los robos piraña, los asaltos violentos en los comercios. Un tema sobre el que la justicia todavía está investigando, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Hoy la novedad que hubo es que el fiscal Ernesto de Aragón envió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el listado de las personas imputadas ante el anuncio que se había hecho días pasados de que no se iban a seguir entregando planes sociales a quienes hubieran participado de este tipo de robos en banda. O se les iba a quitar la asistencia. Exacto. Bueno, pero mientras tanto, el sector comercial, ¿qué dice? Ya hablaron bastante la semana anterior, se tomaron algunas medidas, hubo muchísimas reuniones, tanto en el interior como en Córdoba Capital. José Viale es el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba y está en contacto con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿están un poco más tranquilos, un poco más aplacados los ánimos o no tanto? Bueno, sí, los ánimos están un poco más aplacados porque en rigor de verdad, en Córdoba, aclaro, no así en Buenos Aires, en Córdoba hubo más susto que realidad, porque el día martes que había tanta noticia catastrófica y se empezaron a correr rumores, que fueron rumores de boca y de boca en boca y en el centro empezaron a correrse la noticia, no digo falsa, una noticia que nació no sé de dónde, que había saqueos, entonces eso se convirtió en WhatsApp y el WhatsApp es impresionante cómo se reaplica y al replicarse, bueno, finalmente terminamos con el centro cerrado, que es una cosa espantosa porque el centro cerrado es una, la peor noticia que puede haber es que cierra el centro, pero al final terminamos siendo los comerciantes los que generamos ese mal momento. Bueno, los hechos ese día fueron en la periferia, fueron tres hechos, uno de ellos en un supermercado de uno de nuestros consejeros, pero que quedó en un intento, había habido algo en Río Cuarto, pero después de ese gran susto, la gente vio que había menos realidad que el susto, que la falsa alarma que teníamos, entonces los ánimos están más o menos aplacados, lo que ocurre es que Córdoba tiene un problema de seguridad, que no es de esta semana, este es un tema que ya ha sido motivo de tratamiento en toda la época preelectoral, al punto tal que el gobernador electo puso los puntos sobre la CIE sobre dos temas, educación y seguridad. Es decir, en Córdoba hay un problema de seguridad, no cabe duda, tampoco me cabe duda de los esfuerzos que ha hecho la policía, nosotros trabajamos con la policía y durante estos días álgidos, hablamos a veces hasta tres y cuatro veces con la jefa de policía y con los jefes de policía que están en el centro. El área central está muy custodiada, pero no dan abasto, es la verdad. Ahora no solamente el problema se da en el área central, sino en todos los corredores comerciales de los barrios que cuando el centro cierra se vuelca muchísima actividad, es muy intensa en el resto de corredores. Casi diríamos que es más probable que haya problemas en esos corredores, a veces de la periferia, que en el centro en sí. Bueno, justamente yo iba a eso. En los corredores hay más problemas, por varias causas. Primero, en el área central, no se puede andar en moto, no se puede hacer una salidera y escapar fácilmente. En cambio, yo voy a tomar un corredor que conozco en mi zona que es la Martinoli. La Martinoli es un corredor bien importante y la policía ha puesto mucho esfuerzo ahí. Si ustedes van, van a ver que hay por lo menos dos motos por cuadra, pero sigue habiendo hechos delictivos, porque hay formas de escapar. Entonces, el que roba, roba en moto y se va en la moto. Por lo tanto, viene la observación que más hay hechos en la periferia que en el área central. Pero ese no es un problema de esta semana, es un problema que lo venimos tratando y tratando y tratando con reuniones permanentes. Y, bueno, nosotros pensamos que hace falta más presupuesto para la policía, para la seguridad. Hace falta más presupuesto para investigadores, para detectives, que vayan haciendo inteligencia, que le vayan ganando a los ladrones. Y también, por supuesto, para la gente que está en la calle. Ahora, ¿les preocupa esto que se instaló con mucha fuerza, inclusive un mes antes de estos episodios que tuvimos la semana anterior? ¿Cómo son los robos piraña? Bueno, el robo piraña viene desde hace más o menos dos años y medio en Nueva Córdoba. Es una metodología cruel y, bueno, muy efectiva para los ladrones. Así que nos preocupa mucho, porque el otro día escuchaba a un señor que le habían hecho un robo piraña, no en el área central, sino en la periferia, y dice, cuando entran 10, 12 personas al negocio, no se puede hacer nada. Porque no podrías hacerlo aunque los estuvieras esperando, porque vos tendrías que tener 10, 12 personas adentro, de custodio imposible. Entonces, sí, es una metodología que tiene mucha eficiencia para el lado de los delincuentes y es un poco difícil de reprimir. Con el agravante de que además utilizan niños, niños no jóvenes, niños inimputables. Entonces, ya la situación es más difícil todavía porque el niño inimputable, la palabra lo dice, no se le puede imputar y por lo tanto no se le puede ni detener. Viale, ahora, ¿usted cree que la situación ya se calmó respecto a la semana anterior? ¿Se puede seguir en esa línea de acuerdo a la información que usted maneja por el contacto con los fiscales y con la policía? No, nosotros, antes que nada quiero aclarar una cosa. La Cámara entiende que tiene que trabajar dentro del ámbito de la institucionalidad. Digo esto porque en Buenos Aires hay comerciantes que se arman entre ellos, buscan un palo, se defiende cuando uno toca una alarma. Nosotros trabajamos con la institucionalidad porque creemos que la sociedad tiene que estar dentro del ámbito de la institucionalidad. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo lo que la policía nos vaya indicando que hay que hacer porque ellos son los que saben cómo se reprime. Acá, la delincuencia no va a terminar de hoy para mañana. Los comerciantes tenemos que estar alertas y saber que el delincuente está dando vuelta y que uno puede ser objeto de un acto vandálico o delictivo. Entonces, nosotros tenemos la sensación de que mientras no haya un cambio, las cosas van a seguir y la seguridad va a seguir siendo un problema. Ahora, el gobernador electo ha dicho que va a intervenir ahí, que va a hacer cambios profundos. Bueno, yo lo celebro de eso y pienso que los cambios profundos son de dos tipos. Uno, de inteligencia. De inteligencia quiere decir que hay que poner investigadores que sepan dónde van a actuar los ladrones para llegar antes. Y alguno me va a decir, como ya me han dicho, pero ¿y quién sabe eso? Bueno, los investigadores lo saben. Ellos, haciendo inteligencia, saben en qué están los ladrones, qué van a hacer, qué tipo de delito les está gustando, qué es lo que no les gusta. Es decir, más trabajo de prevención. Más trabajo, sí, más trabajo de prevención. Porque no se nota en estos momentos. Yo entiendo que no, porque si los policías llegan siempre tarde, es porque no sabían que iba a pasar eso. Viale, se habló mucho de una cuestión semántica la semana pasada, si eran unos saqueos o si eran robos. Este, usted, digamos, teniendo el termómetro de la situación social, cree que todas estas manifestaciones eran delincuencia, de base, asaltos, o que hay un componente social que desborda y que genera estas situaciones. Lo de la semana pasada fueron actos delictivos, no saqueos. Hay componentes sociales que podrían llegar a motivar hechos de este tipo, pero no fueron estos. No. Acá ocurre que el delito se copia. Entonces, los delincuentes ven que funciona bien el robo piraña, se juntan y van a hacer otro robo piraña. En el año 1973 había muchos secuestros en Córdoba. Un día secuestraron tres personas juntas, tres personas, no juntas, tres secuestros el mismo día. Simultanes. Ustedes se imaginan lo que es tener tres secuestros el mismo día. ¿Por qué? Porque el secuestro era la moda. Era tan la moda que el gobernador Obregón Cano tuvo que sacar un decreto prohibiéndole a los bancos que actuaran en la provincia de Córdoba darles crédito a los familiares de los secuestrados. Después no hubo más secuestros. Ahora el robo piraña, bueno, van a hacer un robo piraña en Ferreira y hay uno que se le ocurre en Villa Libertador, hace un robo piraña adentro de Villa Libertador y otro se va al centro. Pero yo no creo que haya sido un saqueo motivado por la situación que está sufriendo sin negarla, ¿no? O sea, yo no soy negacionista, porque mi mujer me dice vos sos un negacionista, con lo que decís. No, yo no soy negacionista. Pero esto no es una situación de saqueos motivados por una situación político-económica. No son robos de hambre. No son robos de hambre, absolutamente no. Bueno, en este marco, por cierto, usted dice que la policía va a tener que trabajar. ¿El rol de la justicia cómo lo ha visto? Bueno, la justicia tiene lo que se llama la política criminal. Uno a veces no la entiende bien, porque la política criminal es lo que la justicia va pensando que tiene que reprimir más o menos, ¿no es cierto? Entonces la justicia dice, vamos a reprimir más tal cosa, porque es lo que está pegando mucho. Y acá se reprime poco a los delitos que le molestan a la gente, se reprime poco a la salidera bancaria, ya no hay ahora, pero a la salidera, al robo de la billetera, al robo piraña, se los reprime poco. Y hay otras investigaciones que uno las ve en el diario, llenas de propaganda, salen en los diarios, usan la última página y la anteúltima página en el diario, cuatro o cinco periodistas, cuatro o cinco fiscales, son la vedette, tratando temas que a la sociedad no le interesan tanto, como sí le interesa, que no le roben la rueda del auto. Uno dirá, che, pero esos delitos que se tratan son mucho más importantes. Yo no sé qué delito es más importante y qué delito es menos importante. Acá lo importante es que la justicia... ¿Usted se refiere a delitos financieros? Claro, todo lo que le llaman delitos de un guante blanco, todas las cosas esas son la vedette de los delitos. Y la justicia trabaja en eso, porque uno ve que se ponen inmensas cantidades de dinero en ese tipo de cosas. ¿Pero por qué VIA le pasa eso? ¿Que tiene más marketing en algunos delitos que otros? Bueno, es la política judicial. Yo no conozco por qué utilizan esa política, pero yo le voy a decir a usted que sí conozco que hay gente que tiene 15, 16, 17, 18 hechos delictivos, pero que como no llegan a juicio, no se computan. Entonces la persona entra y sale y después de que tuvo 15 hechos, va y comete el hecho número 16, pero ninguno se juzgó. Entonces después sale y comete el delito número 17. Ahora, lo delito de un guante blanco es uno. El que cometió uno no vuelve a cometer otro. Lo saco unos minutos del ámbito de la seguridad o de la inseguridad. ¿Cómo están decodificando el paquete de medidas del ministro Massa? Que un poco se presentó como para resolver los impactos de la devaluación, como si la devaluación no lo hubiera definido el gobierno, pero este plan platita, los bonos para los empleados, ¿cómo lo están decodificando ustedes? Bueno, yo lo decodificaría con una palabra lamentable, porque nosotros tenemos un problema que nace por el déficit fiscal. El déficit fiscal genera la necesidad de emitir dinero. La emisión de dinero genera la inflación. Y entonces para resolver los problemas de la inflación, han tenido que devaluar. Entonces han devaluado y para quitarle los efectos a la devaluación, generan más devaluación y más inflación. Es una locura. Querer entregarle plata a la gente a la cual se le ha prácticamente sacado del bolsillo con la devaluación, entregarle plata para que el mes que viene, no nos olvidemos que están previendo tener inflación del 12, 13%. Entonces los 30 mil pesos que le dan en un mes a una persona que cobra 300, el 10%. En concreto, más allá de lo que pueda el gobierno decir para los empleados públicos, se define también aumento o un bono no remunerativo para empleados privados. Sí, pero justamente resuelven los problemas que generan ellos con la plata nuestra. Es una locura. ¿A dónde va a ir a parar eso? ¿Al precio? Yo cuando tenga que pagar los 60 mil pesos, los 30 mil pesos de cada una de las cuotas, ¿a dónde lo voy a mandar? Al precio. ¿Y quién sufre cuando le aumenta el precio? ¿Las personas que recibieron los 30 mil pesos? Esto es como un perro que se quiere morder la cola. El círculo vicioso. Pero por supuesto acá, hasta que no resuelvan el problema. Resuelvan el problema, es decir, agarrar el toro por las astas y decir, señores, nosotros usen el sistema que quieran, ¿no? Vuelvo a decir, comunista, corporativista, liberal, capitalista, el que quiera. El sistema que quieran, pero lo que no puede haber es déficit. En ningún sistema las cosas funcionan con déficit. ¿Dolarización? ¿Qué dicen los comerciantes de Córdoba? ¿Les gusta la dolarización? La dolarización es una herramienta. La dolarización no es nada en sí mismo. Yo que dolaricen o que no dolaricen, me parece bien. A mí no me parece. Porque perder una herramienta tan fabulosa como poder manejar un poco, ¿no? Como hacen acá, pues un poco. El valor del dinero para colocarse un poquito mejor en el momento de tener que exportar o un poquito peor en el momento de tener que importar. Bueno, es una lástima tirar una herramienta por la ventana. Pero le voy a ser franco. Es una herramienta. La ley de convertibilidad era una herramienta que para mí es mucho más lógica porque uno no pierde su dinero. El dinero es una cosa que existe constitucionalmente. No existe una sociedad que no tenga dinero. Uno tiene que tener dinero. Ustedes saben que en Ecuador se dolar, está dolarizado, pero todos los años emiten un billete porque no puede haber un país sin moneda. Entonces, perder la moneda. Pero yo no soy economista, así que hablo por lo que leo. Les voy a ser francos. Y por lo poco que he estudiado, alguna vez fui profesor de economía política yo. Pero quiero decirle, bueno, pero si quieren dolar. Y esa para mí, yo mientras ataquen el déficit, que vengan con lo que quieran. José Viale, muchas gracias. Ha sido muy amable. Nos vamos a ir a la pausa con el diario del lunes. Volvemos en instantes con otros invitados más. Temas de interés. No se vayan. No. Kita. No.